Fue bautizada como la última reina de París. Jacqueline de Rives, aristócrata francesa, fue un icono de la moda desde la década de los 60 y musa de los más renombrados diseñadores. El Museo Metropolitan de Nueva York le rinde homenaje con una exposición de más de 60 diseños de alta costura que datan de 1963 hasta la actualidad. Sacados de su armario se complementan con los vestidos creados por ella misma, porque después de ser la musa de Oscar de la Renta o Gaultier, se pasó al otro lado y creó líneas Predaporter listas para la calle. Conocedora de la fuerza de los medios de comunicación y el espectáculo, utilizó a mujeres elegantes y populares de la época para promocionar sus creaciones como Joan Collins, Bárbara Walters o Daniel Steele. Nacida un 14 de julio de 1929, Jacqueline de Rives recibió de manos del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy la condecoración de caballero de la Legión de Honor en 2010. La exhibición podrá verse en el Met de Nueva York hasta el próximo 21 de febrero.